No estás, en tu camino estás A no ver, me lo merezco Que todo se va bien, me lo merezco No era bien a mí, la vaina se me da Hasta la vista del mar, me lo merezco Un chiquito azul, me lo merezco Un aire acuñado, me lo merezco Un chiquito azul, me lo merezco Subir 20 vestidazos nuevos a mi armario de Vinted Flipas, muchos de ellos están sin estrenar Es que no preguntes por qué soy así Hay veces que compro cosas y luego se me olvida de volver Y bueno, tienen hasta la etiqueta Súper bien de precio, no superan los 20 euros Y algunos están por 12 20 prendas maravillosas en Vinted Vinted, ¿por qué? Porque es una app súper sencilla Porque además es gratuita Porque no tiene comisión de venta Es decir, tú coges y subes la foto del vestido Una descripción y un precio Íntegro, todo va para ti Directamente No me digas que no es maravilloso Así que haz clic Descárgate Vinted Porque lo mismo Yo podría comprar tu prenda Y tú la mía ¿Qué te parecería eso? Anda ¿Te parece bichear mi armario Para que veas los vestidos que he subido? Que son... Que es que de verdad que están Nada, algunos nuevos Y otros tienen una apuesta Es decir, para un debate Para el podcast O sea, y además son Bonísimos Porque ya sabéis que tengo Mucho gusto para la ropa Y para muchas cosas Así que nada Dale una segunda vida A tus prendas Que lo mismo Oye, tienes un montón de cosas Que no te pones Y hay una persona muy interesada ¿Qué te parece? Vende tus prendas En Vinted Como yo Estas son las 20 prendas Que he subido Tenéis un montón Todo vestidos Este, por ejemplo Me lo he puesto solo una vez En la rival izquierda En el podcast El rositas No me lo he puesto siquiera El blanco Me lo puse en Nueva York Y todos los demás Están casi sin estrenar Y como veis Alguno con etiqueta Soy un cuadro Consígueme a Mario Tú y yo perdidos En trama polas Tus ojos relucen Son dos pistolas Las lenguas se abrazan Ya no están solas En la memoria más dispara En la memoria más dispara En la memoria más dispara En la memoria más dispara